Canciller Álvaro Leiva arremete nuevamente contra el periodista Daniel Coronel por la licitación de pasaportes y lo llama Daniel El Travies. El canciller Álvaro Leiva señaló al periodista Coronel de haber conspirado con el abogado Juan Pablo Estrada y la firma Thomas Gregg en el caso de la licitación de los pasaportes que tiene a Colombia en la puerta de un costoso litigio judicial. Leiva aseveró que Daniel Coronel y su íntimo amigo Juan Pablo Estrada, abogado del cartel de los pasaportes, presionaron conciliar desprestigiando a mi familia. Hasta mi padre muerto en 1968. No pudieron. Ahora el gobierno de Gustavo Petro les ganará en los tribunales. Esa afirmación se ajustó después de que su contundente entrevista con Semana en la que aseguró que el estado colombiano no conciliará con la firma que estaba buscando una vez más el contrato para la realización de los pasaportes en todo el territorio nacional. Sin embargo el periodista Coronel no guardó silencio ante las acusaciones de Leiva y le respondió diciendo de que el doctor Álvaro Leiva ha escrito repetidamente denunciando los presuntos pliegos sastre para favorecer al actual contratista. Esos términos de referencia fueron hechos por la cancillería al mando suyo. Comediamente le reitero estas preguntas al canciller. Arregló seguido Daniel Coronel le adjunto a Álvaro Leiva un enlace a un artículo sobre las inquietudes que han surgido en medio del proceso de la licitación del contrato de los pasaportes, que es proceso que tiene la administración de Leiva en el ojo del huracán.